Ahí está. ¿Cómo coño veis que…? ¿Quién le ha filtrao? No me lo puedo creer. ¿Ya se ha metido gente? ¿Quién le ha filtrao de los dos? Que te juro que yo no… ¿Quién le ha filtrao de los dos, chicos? Y no la tengo ni pa' mí. Es que… Es que, además, lo peor… Es que lo he dicho, tío. Eh… Voy a mirar, tío. Es idio. Eh… Antes estaba jugando al Pokémon. He puesto la pestaña de Discord un momento y no he visto que estaba ahí la… ¿Sequiam está salido? Aquí, Sequiamcito. Ya, ya, ya. Me lo he imaginao, amigo. No pasa nada. No te preocupes. Es una fita de gilipollas, tío. Ah, increíble, la verdad. Vale, tal. ¿Cuál es tú este? Anda. Pues cuento rápido, cuento rápido y empezamos ya. Eh… Hardcore triple. Estamos en un mundo en la versión de Minecraft, la 1.16.4, que es la última. Si muere uno de los tres, mueren todos. Se borra el mapa y hay que empezar de cero. Ya está. Es lo único que hay. Así que… Cuando queráis, empezamos. TrioCraft… TrioCraft, pero todos tienen polla. Se parte en el culo. ¿Y esa risa? Yo tengo cuatro de carne. Seis de febrero, tres de marzo. Me vas a matar, Dad. Es que me vas a matar. No, venga, venga. Te falta polla. Mátame, Dad. Mátame, venga. Vamos. Vamos a resetear otra vez el juego, tío. Esto es… Esto es presteo. Mátame, mátame. Venga, venga. Mátame, mátame. ¿Cuánta vida te queda? No, ¿cuánta vida te queda? ¿Cuánta vida te queda? Me queda un corazón. Eres increíble, eres increíble, eres increíble. Era mentira, lo sabía, era mentira. Era mentira. Me habrías matado. Bueno, parece que la cosa va fluyendo. Están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. No, no, porque había calculado perfectamente cuánto daño te había hecho. O sea… Compañeros, hacedme caso un momento. Hacedos un set de piedras de todo y no… ¡Ay! Y nos vamos. Perdón, perdón, perdón. ¡Pero qué ha pasao! ¿Qué ha pasao? ¿Chicos? Yo estaba intentando craftear. ¿Chicos? Solo voy a decir eso. Ajá. ¿Has visto qué mensaje has salido aquí? Sequiam ha muerto, tenía más suerte cuando tenía pelo. ¿Quién le ha matado…? Dad, ¿por qué le has matado? Porque a una persona me ha llamado imbécil y tenía que reprimir mi odio de alguna forma. ¿Lo has matado, tío? ¿Te estás apoyando en tus amigos del server? No, simplemente estaba comprobando si Frigo había dicho la verdad y es que me parecía muy raro que cuando muriese alguien se reiniciase el server, ¿sabes? O sea, me lo creía mucho. Se ha reiniciado, ¿eh? Esperemos a partir de… Se ha reiniciado, se ha reiniciado. Ya podéis entrar. Llino de vacas. Ya está, ya está, ya está. No me echéis de jugar. Bueno. Lo baneamos. Vemos que… Ha muerto Sequiam, pero la culpa ha sido tuya. El bioma es mucho mejor, Worth. Has filtrao la IP, has matado a Sequiam. Yo creo que a lo mejor… Ya está, ya está. El enemigo débil… No hay… Vamos a… Por favor, chicos, centrémonos un poquito. Vamos a avanzar aunque sea un poco. Luego nos matamos, si queréis. Hostia, que muchísimos bichos… ¡Aaah! ¡No, cuidao! Hostia, qué susto, chaval. Eso ha sonado mal, eso ha sonado claro, tío. Hostia, 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 hostia. Te lo juro, te lo juro, eh. A la caldera de la casa de frigo, tío. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Casi me muero. Joder. Casi me muero. Ah, pero que mi habitación está allí. Espérate. ¿Qué habitación? Que te has hecho una habitación. Que nos tenemos que ir. Que te has hecho una… Espérate, Sequiam, que te has hecho una habitación. Es que no has contestado. Espérate. Espérate. A ver, aquí, aquí, aquí. Aquí está, aquí está. Se ha hecho una casa ya de puta madre. Joder. Vaya habitación, eh. Ojo. Te está cayendo arena, ya puedes entrar. Tampoco era muy allá la habitación, pero joder. Coge la cama, pero… Puta madre, tío. Yo tengo 11 de hierro. Mira, ven a hacer parkour, ya que estoy. ¿Queréis que pueda llegar al suelo sin morirme? Let's go. Yo literal… No pensé que me, no pensé que me moría. No pensé que me moría. No pensé que… Yo venía, yo venía serio, dispuesto a dar una charla aquí. Esto es muy poco compromiso. Es que me sale partirme la polla. Por el lado ha sido cancelado. Bien hecho, bien hecho. Bueno, pues nada. O sea, estamos dispuestos a no pasarnos esto, ¿no? O sea, es nuestra idea. Si alguien muere otra vez, no voy a ser yo. Eso os lo puedo decir, os lo puedo decir. Sin causas internas al equipo. Eh, a ver. Ahora ponemos focus, eh, team focus. Por favor. Por centremos en sus últimas palabras en perfecto inglés. Es curioso que haya muerto diciendo me voy a tirar de aquí y no sé si voy a sobrevivir o voy a sobrevivir o algo así. ¿Creeis que sobrevivo, chavales? Let's gooo. ¿Me puedes explicar qué ha pasado o no me lo vas a explicar? Pues que yo pensaba que no iba a morir del salto. O sea, yo quería bajar donde estabais y no quería morir del salto. Si estaba yo arriba, si te he visto saltar. Y he dicho, no sé si llego, let's gooo y no he llegado. Ya está, o sea, no ha pasado nada más. Pero, pero… También te digo, si llego a tener un corazón más y llego. Y tampoco, bueno, no sé. Pero… ¿Habéis visto la nueva temporada de Attack on Titan? No, ya no vamos a morir más veces, eh. Por lo menos hoy no. Pero no, ya no morimos más. Ya no morimos más veces. A ver, yo no digo nada, eh. No, no, no. O sea, yo creo que de aquí ya… O sea, ya si morimos, que sea en plan de las que joden. Que dices, no, nos ha matado el dragón y hemos estado a punto de pasárnoslo su puta madre. Hombre, si te mata el dragón, Sekiam, te mato yo, eh. ¿Sí? ¿Tú qué? Es muy fácil, dragón. No, porque ya que estamos en el dragón… Ah, ya, ya. Es verdad, llegar hasta ahí. Joder, claro, y que nos mate y tener que volver a empezar. Yo iría preparado, eh, porque… Es bastante factible que nos maten. Sí, hombre, a ver. Claro, claro, pues a eso me refiero. Pero bueno, pero lo que dices, bueno. Hemos avanzado un montón, hemos estado a punto, ¿sabes? Es que es putada, eh. Ya tiene la pechada. ¡Vamooos! ¡Vale, let's go, let's go! Estamos full… ¿Qué hacéis? ¿Queréis ir a por diamante o mirar si encontramos pueblo? ¡Vamos! It was at this moment that he knew he fucked up. Pero Daz, 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 no hay agua, pero… Ven, 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 ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Comete la manzana, comete la manzana, Daz, puto! ¡Noooo! ¡Me cago en mi vida! ¡Pero Daz! ¡Pero Daz! ¡Noooo! ¡Pero Daz! ¡No me lo puedo creer, no 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 me lo No me lo creo. Hostia, me ha jodido más esto que perder la puta perdió el escape. Dios. Para la siguiente. O aquí también. ¡Hostia! Casi muero, tío. Me ha aplotado un creeper, casi muero. Perdón. La virgen, qué susto. ¿Te hace el tobacco? No sé. Ya no entiendo nada. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? O sea, esto es como... ¿Qué nos ha traído a este lugar? Es posible que nos haya acabado. Vamos de meter en un fregao increíble y que no estemos preparados para hacer esto. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué dices, tío? Aquí va un cold dance. Qué guapo, ¿eh? Que no, hombre, que no. Somos súper cansados de hacer esto, chavales. No os rayéis. A ver, yo sí. La muerte del equipo. O sea, somos un equipo, ¿vale? Pero si alguien provoca cinco muertes seguidas... ¿Regala? Regala diez subs a cada uno. Cinco muertes seguidas. Pues espero que nadie provoque cinco muertes seguidas. ¿Y esto es su propio canal? Dale, tía, va tres. Claro, claro. ¿O sea... ¿O sea... ¿O sea su propio canal? Sí, sí, claro. También. Bueno, no, no hace falta. Eso ya depende de él. ¡Es absurdo! Si quieres regalarse dinero... Me queda una. ¿Pero qué has hecho, tío? ¡Que tenía hierro! Me queda una. ¡Tenía hierro, coño! Si alguien muere otra vez, no voy a ser yo. Eso os lo puedo decir, os lo puedo decir. Muero una vez más... Se lía. Estás colgadísimo, tío. O sea, estás de la... ¿Qué es esto? Failet to connect to the server. Yonetic channel. Pues nada. Ah, no, no. Me quedan dos. He muerto tres. No, pero has matado a Sequiam. Lo has provocado la muerte. Claro, claro. No, no. Hoy no se come. Chat de Daz. Hoy no se come. Dieta. Y queda... ¡Ah, no, coño! Que están nuestras cosas. ¡Es el mismo mapa! ¿Cómo? No se ha borrado. Mira, Daz, ha ido contigo el juego. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a... O sea, seguimos, pero quítate tus cosas, frigo. Y ya está. No, va, venga, ya. Pero suicidate, va. Pero no, no, sigo con la... O sea, sigo con la rachita. ¿En qué quedamos, tío? Vale, pues esta no cuenta como reset y ya está. Mira. Vale. Esta espero que sea nueva. ¿Te imaginas que ya no se reinicia nunca más y ya se ha impreso el mismo? Es verdad, ha puesto frigo. ¿Qué ponían? Le he dado tan automáticamente al Enter que no me he dado cuenta de qué ponían en el chat de frigo. Es que no quería que lo vieran. Tampoco mucho. Ah, bien pensado, bien pensado. Pero que aquí está tan... Yo lo haría dentro. Ya está, ya está. No hay huevos. Ok. ¿Dónde estás, Dad? Ah, vale. Esto no ha contado. Empezamos de nuevo. ¿Te dejo sin piernas? Mirad, chicos. Unas ruinas. Qué jugo de mierda, ya ves. Joder, que está bien. Que está bien en realidad, coño. La verdad es que es una vida de juego, o sea... Rayos y centros. Siempre me pasa lo mismo con el puñetero cofre del tesoro. ¿Qué web es? Se llama Wikipedia. Ah, lo encontré. No es coña. Encontré el tesoro. ¡Ojo! ¿Qué te ha salido? ¡Ojo! Mira, mira, mira. Atención al logro. Me cae reventando. Grito en la nuca. No he muerto de milagro, tío. Ya, de Arceus. Muchas gracias. Diamantitos. Uno. Un diamante solo, pero bueno. ¿Por qué nos han dado diamante? Me han dado a mí un diamante por el tesoro que lo he encontrado. Ah, pero ¿dónde estáis? Yo he hecho con la cueva. Yo me acabo de hacer ya... ¿En la cueva? ¿Por qué, tío? Solo voy saltando sin hacer nada. ¿Pero vais full hierro o no? No, yo full hierro no voy. Voy un rato. Pero, tío. Pero es que no sé por qué no... O sea, llevo 20 minutos full hierro. ¿Qué está pasando? ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! La de... La de... Ciudad Verde. No, no, no. Esa es una ruta. Esa es una ruta. Tío, acaba de jugar literalmente el Pokémon rojo. ヤ-ヤ Con el doble jo- Marshall Ty-tat-o-titi-ti-dorin-a-ti-diti-dfa-titi-dida dentro de Pokémon ee-e-e-e-r pe-peri-pe- pe-peri-pere-peree- Esa es, esa es la de pe-pe-pe-pe-pe- Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí, ya eh pero esto ya si que es tierra Yo creo que es la forma de acabar Esto es tierra Es la forma de acabar Entierra y veremos a ver cuánto nos depara Tenemos comida de sobra Vamos a dormir ¿Dormís? ¿Es de día? ¿Qué es de día? Nos decís a mimir. A mí me da puto asco cuando lo digo tío. Tú mimir. A mimir, yo de… ¿Eres tonto, tío? A mimir, ¿qué tienes? ¿Un año? A mimir. Qué edgy es, eh. Es un edgy. ¿Qué te pasa? ¿Que me matas, que me matas? Sí, hay gente que dice a mimir. ¡Dame! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Imagínate, imagínate! Te has tirado cinco metros para atrás. Típico que le pegan un empujón y hace ¡ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, qué me matas! Pero era para que no me pegaras más. ¡Ah! Bueno, chicos, eh… ¿Nos dejamos de aquí? ¿Cuál es el siguiente objetivo, Frigo, Adrián? El siguiente objetivo sería o encontrar la aldea que decíamos o ir a buscar diamantes. Sí. El counter de reset se ha quedado en cuatro. ¿Cómo? ¿Qué? Cuatro, que he puesto un contador de reset. Ah, vale, vale. Me gustan. Orgulloso de haber sido responsable de cada uno de ellos. La verdad es que… La verdad es que… Todo el mundo decía que iba a ser Sequiam el que más y… Mira, eh. Mira al Duff, eh. El Duff. La gente… Las ganas te sorprende. Cada día. Increíble. No te costará… ¿Vamos hablando para cuando hacemos esto de nuevo o qué? No te costará. No te costará.